Me llamo Erika Isabel Salazar Reyes, tengo 26 años. Mi profesión es ser operadora de Quinta Rueda. Soy viuda, tengo un niño de 4 años, que es mi adoración, se llama Rogelio. Antes de ser operadora de Quinta Rueda, soy técnico en contabilidad, desempeñé 8 años esa función. Y pues soy una persona normal. Lo que nosotros hemos visto a través de la experiencia es que si eres mujer, eres joven y si tienes un nivel educativo menor a preparatoria, pues eres de lo más vulnerable en el mercado laboral. De hecho, para Nuevo León, datos del último trimestre del 2017 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, sabemos que cerca del 40% de las mujeres desempleadas en el Estado son mujeres jóvenes y tienen entre uno y dos hijos. Esto supone un reto para las políticas públicas grandísimo por el simple hecho de que se convierte en una barrera para que la mujer pueda acceder a un empleo en las mismas condiciones que las hace el hombre. También entendemos que la mujer ya de por sí va a estar siendo menor pagada que lo que es el hombre. Entonces, ¿cómo podemos asegurar que al menos las condiciones de tener el cuidado de los hijos, tener acceso a las mismas oportunidades, pues estén cubiertas para las mujeres? Una mujer con las mismas características que un hombre gana 20% menos. Lo que sugiere la literatura económica, pues tiene mucho que ver con hacerle saber a la empresa que discriminar es costoso. Discriminar es un lujo, porque si tengo dos personas iguales, pero una es hombre y otra es mujer, yo debería contratar a la que le paga, a la más eficiente, sin importar si es hombre o mujer. Sin embargo, lo importante es decir que es una realidad, que la discriminación, que una mujer gana 20% menos que un hombre, con exactamente las mismas características, y que eso pone en una serie de ventaja a las mujeres como grupo población. En NEO somos una plataforma de articulación que busca impulsar el tema de empleo juvenil en el Estado, conjugando esfuerzos de parte del sector privado, público y las organizaciones de la sociedad civil. Y me dicen, ¿te interesa ser becada por una asociación? Se llama NEO. Yo les dije que sí, NEO en inmediato se puso en contacto conmigo, me dieron una entrevista, unas solicitudes, y ya después me dijeron que sí era candidata para la beca. Desde el objetivo original de NEO buscábamos que el 50% de nuestros jóvenes atendidos fueran mujeres. Es algo que hasta el momento no hemos logrado. Ahorita estamos en un 70-30. Uno de los sectores económicos en los que hay menos mujeres obviamente es en la industria, y esto tiene su peso en el salario que percibe una mujer que está trabajando en el sector. Entonces lo que tratamos de hacer es acercarle la información a las mujeres para que ellas puedan tomar decisiones. Tratar de romper algunos tabúes culturales que existen de la mujer solamente para la parte administrativa o para la parte de servicios y comercio. Acercarle a la mujer razones por las cuales también se puede vincular al sector industrial. La buena noticia es que las cosas se están mejorando. Revisen más de 100 artículos sobre discriminación de género. La mujer ha reducido esa brecha, la brecha salarial entre hombres y mujeres de las mismas características se ha reducido en el tiempo, más en los países desarrollados, pero en México también. Y también la capacidad de la toma de decisiones intrafamiliares de las mujeres se ha incrementado considerablemente. El empoderamiento de las mujeres es una realidad. Hay todavía muchas deficiencias y muchas diferencias y mucha injusticia. Pero soy optimista en ese sentido de que en los próximos 50 años se tendría que transitar hacia una verdadera igualdad de género. Yo decidí ser operadora de Quinta Rueda porque pasé por una situación muy difícil, una depresión horrible, porque fallece mi esposo. Para mí el trailer es como un problema, me explico. Digo, es tan grande a comparación de un bocho, a comparación de un Atos. Y yo decía, ¿por qué si los pueden mover ellos y yo no? Yo dije, la vida es así, la vida es como un trailer para mí. Yo decido a qué velocidad quiero ir, yo decido si lo paro, yo decido cómo hacer una maniobra. Y fue lo que me empujó a más. Y ahorita manejo eso, puedo manejar una transmisión de 18, de 14, de 10, la que me pongas con maniobras. O sea, es un orgullo para mí decir, sí pude mover un trailer de caja de 53 pies y decir, bendito sea Dios, sí pude salir de la depresión en la que yo estaba. Gracias.